Estamos hoy en la subsede del C-Orienta en el municipio de Irimbo y la UTOM está presente. Así es, muy buenos días a todos. A través de las redes sociales les hacemos la invitación. Estamos ahorita en el municipio de Irimbo, presentes en el C-Orienta, precisamente para invitarles a los jóvenes que van a salir de algún bachillerato. La UTOM, la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, ubicada en Marabatío, tiene tres opciones, tiene tres ofertas. Tenemos en este sentido la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. También tenemos nosotros la Licenciatura en Gastronomía y también tenemos la Ingeniería en Biotecnología. Con estas tres opciones nosotros afectamos a los jóvenes que pueden ir ustedes a obtener dos títulos en esta universidad. Esta universidad es pública, es gratuita, simplemente se da una pequeña remuneración cada cuatrimestre. Y en tres años, ocho meses, obtienen dos títulos. Uno de técnico superior universitario, ya cuando termine su carrera, el título de licenciado o ingeniero, dependiendo de la modalidad o la carrera que ustedes se digan. Así que los esperamos, estamos con las puertas abiertas en Marabatío.